¿Qué tal gente? Esta vez estamos en CLN de Gamers y esta vez es un preguntas y respuestas de los CLN de Gamers Este es el anuncio, obviamente este no es el video oficial, el video va a ser otro Pero dejen sus preguntas acá abajo en los comentarios para yo poder responderlas en este mismo día Ya que tengo un tiempo libre y pues puedo hacerlas, ¿no? Y es lo que importa en este momento Y no sé, preguntas de lo que quieran, preguntas mías, de mi persona o del CLN de Gamers, del canal pues Siempre los cuentos me dicen que porque es CLN de Gamers, así nada Ya mejor voy a decir bienvenidos al canalía Pero bueno, acá abajo en la descripción dejen sus comentarios, digo sus preguntas No importa que sean de las mismas personas, pueden hacer sus preguntas Y yo elegiré las más chidas, así que pues los espero